En Antena, en Extremos, episodio número 536 Hoy con Eric, que está haciendo su debut aquí en Extremos ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido, Eric? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo feliz? Sí, en realidad estoy emocionado de compartir este momento en el programa del episodio 536 Acerca de los temas que se han estado presentando el día de hoy Como los Ford Locos Como los Ford Locos, bastante Extremos Muy bien, estamos ahora con un buen amigo Le hemos anunciado ya hace unos instantes aquí en el programa Tuve ocasión de saber de él allá, por aquellos tiempos tan lejanos Realmente, como dice Randy Calandra, el tiempo, wow, el que envejece es el mundo, no nosotros Pues bien, allá por 1990, cuando Sol Frecuencia Primera Entonces, simplemente Frecuencia Primera Empezaba a operar ya como empresa E hizo su inauguración en el local de Radio Nacional Donde transmitíamos vía los 1320 de Radio La Crónica Tocamos las puertas de varias emisoras de radio Que nos habían estado apoyando ya en nuestra etapa de club de fans en los ochentas Y una de ellas, Radiodifusora Huancayo Que entonces se llamaba Radio 1 En los 107,1, 107,9 de la frecuencia modular que daba en San Isidro Tenía un nuevo joven gran locutor Héctor Felipe Que tenía la conducción de uno de los programas de música joven de aquel entonces Y él inclusive estuvo en nuestra inauguración Y poco tiempo después emigró a las emisoras grandes de Lima Y hoy está en Grupo RPP Nos dio mucho gusto, en manera particular de escucharlo En Año Nuevo, Ana Rosa y yo lo escuchamos juntos también En este último Año Nuevo en RPP, Frecuencia Modulada a nivel nacional Conduciendo un programa especial de Año Nuevo en vivo Es algo que a mí me da mucha emoción Porque yo también he tenido oportunidad La gran oportunidad de compartir esa emoción con el público Y es algo, como bien lo dijo en su momento Héctor Felipe Algo que no tiene precio Héctor Felipe, bienvenido aquí a Sol Frecuencia Rimera ¿Cómo te va? Hola amigos de Extremo Que nos están escuchando a esta hora Un abrazo para ti Sandro, para Eric Y para todos los que te siguen a través de Sol Frecuencia Primera Un saludo caluroso para todos ustedes de Piura Hola, me tocó este fin de semana estar por acá dictando conferencias En Piura, en la caluroso Piura Conozco muy bien, muy rico Tallarín con pavo Mi plato favorito ahí, claro, sí lo conozco Oh, delicioso, delicioso El lugar de Piura La ciudad de Piura La ciudad de Piura Y en general todo lo que allí conlleva Héctor, estamos muy felices de tenerte aquí En la antena Sol Frecuencia Primera En realidad para mí es un reencuentro Capaz nosotros Y quien te habla ya se perdió En el abismo del tiempo En tu memoria Pero aquí sí te recordamos Sí te recordamos Y con mucho cariño Por aquel entonces del 90 Cuando tuvimos la gran ocasión De conocerte Y hoy además de locutor Y conductor De programas Entiendo de Música de Recuerdo En Radio Felicidad me parece En Grupo RP Sí, yo tenía Sí Exacto Yo tenía un programa de música Sí, sí Sí, yo tengo Tengo El grado de Master Coach En Programación Mirolingüística Que es una especialización De reprogramación mental Y yo me identifico Como un comunicador motivacional Porque A lo largo de mi carrera En la radio Y en la televisión Que empezó en el 96 En ATV Con Gianmarco He tenido oportunidad En paralelo De hacer algunos cursos Primero de comunicación Luego de administración Y hace muy poco Empecé con una aventura Muy linda De programación Mirolingüística En la cual he tenido Primero el grado De Coach Y luego De Master Coach En los Estados Unidos En la Universidad de PNL Donde tuve la suerte De conocer a A personajes importantes Como John C.K Que ahora Yo sabía de él Nunca tuve la suerte De conocerlo Cuando estaba De moda Con su música Pero ahora que es Conferencista Y en PNL También tuve la suerte De verlo Y coincidir con él En Miami Con Chris Garner Que es el autor Del libro Busca de la felicidad Que motivó Una película Del mismo nombre Protagonizada por Will Smith Hace algunos años Y sobre todo Y sobre todo El mundo Del asco Que es el número Uno de la PNL Que trabajó Con John Grinder El creador De la PNL Que es la corriente Que manejamos nosotros Entonces esto ya Lo manejo De un tiempo Esta parte Y me ha dado Una satisfacción Muy grande Poder No solo aplicarlo En mí Sino compartirlo Con miles de personas No solo en Perú Si no fuera de Perú También Ahora Tú empezaste Como bien dices Con John Marco En esta 96 95 Pero tú ya estabas Haciendo radio De antes Y es cuando te conocimos Si yo Claro Yo hacía radio Claro Yo desde Desde los momentos Hacía Miri Shake Era un programa En esa época Juvenil Era súper Escuchado Muy buena audiencia La particularidad De ese espacio De radio Era que Yo le ponía Un sabor A cada día Y los oyentes Elegían Los sabores Que querían poner En el programa Luego A partir del 93 Hice uno Muy bonito también Que duró como 7, 8 años En la noche De Estudio 92 Que tuvo el nombre Directo del Corazón Que también me dio Muchas satisfacciones Y en paralelo Comencé a hacer televisión Con John Marco A quien conocía yo Por la radio Y empiezo con él Y ahí hicimos Las tres temporadas De lo que En ese momento Era el programa Más visto de la tele Que era Campaneando Claro Pues Campaneando Que hoy Lo han invitado Después ya ha tenido Muchos programas Imitadores Sí, ha habido Bueno Tú sabes que En la televisión Siempre hay formatos Que se replican Claro Ha habido Sí, intenciones De hacer Dependiendo también De la temporada Con otras variantes Ahora ya los realities Son los que Se han apoderado De la audiencia Y cosas que En el tiempo seguro Se va a diluir también Y pasaremos a otras cosas Pero así es la televisión Es cambiante Es variante Y lo que sí Yo puedo recordar Con mucho grado Esa época de la tele Cuando yo empecé Y luego ya Hice programas En Panamericana Televisión Un programa de reality Que era algo así Como yo soy ahora Pero con chicos Que no imitaban Sino hacían Su propia presentación Con su estilo Y el nombre Era Superstar Que fue el primer reality De canto Que se hizo en Perú En Panamericana Televisión Y luego hice Algunos otros programas más Y lo último En Televisión abierta Fue una temporada De dos años y medio Que hice con Enrique Toso En Frecuencia Latina Hace dos años Dos años Tres años y medio Más o menos En 2013 2014 fue eso Y lo hicimos En Frecuencia Latina El programa era Hombres trabajando para ellos Claro Si me acuerdo Y siempre he recordado En Ricky Toso Si lo hacíamos en la mañana Que en paz descanse Claro Ahora Y siempre haciendo Televisión de radio Ahora Quiero preguntarte Sobre el tema De neurolingüística Aplicado A la mediática De la comunicación Pero antes No puedo dejar pasar Este aspecto Anecdótico E interesante Tu participación En Año Nuevo En vivo En RPP Con el público Caramba Sacrificando Un año nuevo Que pudiese haber estado Bailando O no sé O relajado capaz En una playa O con tu familia Pero no Tu quisiste estar Caramba En la cabina De RPP Con el público Inclusive Reflexionando Sobre los ambientes Toda la gente Que ha pasado Durante el año Y los años allí Y hablar Y dedicarte Es el público Eso yo creo Que tiene Per se Un valor Enorme ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste? Sí, fíjate Sandro Lo que sucede Es que yo empecé A hacer radio Muy pequeño Yo era prácticamente Un niño Cuando empecé A hacer radio Y yo primero Trabajé Y luego estudié O sea, yo salí Al colegio Empecé a hacer radio Y empecé a estudiar Luego de los primeros Programas que yo tuve Más o menos Al año y medio Entré a estudiar Comunicaciones Claro Y luego Como te conté Administración Y al final Este máster De programación De la lingüística Que tengo Sucede que cuando Uno hace radio Entiende que la radio Primero es entretenimiento Y lo más importante Para cualquier comunicador Es el receptor Que en este caso Es el público Y entendí que En algún momento Desde siempre Para el locutor Para el comunicador Para el entrevistador O periodista No existen los feriados Ni los fines de semana Según sea el caso En el cual Tú hayas hecho Tu relación contractual Con la emisora O con el canal Habitualmente Los programas de televisión Son grabados Los fines de año Y la fiesta de navidad Hacen especiales Pero en radio Pero en radio Hay programas grabados Y hay programas en vivo Sucede que en RTP No habían explorado La idea de tener Un presentador En vivo Ni en navidad Ni en año nuevo Hace muchos años Por la sencilla razón De que no tenían Un programa A esa hora de la noche Hacían recuento De noticias Y por ahí quizás Algún locutor de planta Entraba A acompañar un ratito Hacía un saludo Y luego regresaba La información Dado que el programa De que hablamos esta noche Está desde El 2 de octubre Del año 2017 Al aire Ese octubre Yo No hice el programa De navidad Ni año nuevo Porque Estaba En la fecha De 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 navidad Y año nuevo Era domingo O sea La noche buena 24 cayó domingo Y el 31 De diciembre Cayó domingo Entonces yo hice el programa Al día siguiente El 1 de enero Y hice el programa Recuerdo que el 25 de diciembre No hubo un programa Del año 2017 Por la sencilla razón De que había Un especial grabado Este año Me comunicaron Dentro de las actividades De RPT Que en Noche buena Que es el 24 Lunes Y el domingo Y el martes 25 En navidad Iba a dar programa Al igual que el 31 Y el 1 Y para mí fue Primero una sorpresa Y segundo Una tremenda responsabilidad Y sobre todo Un placer Porque Como te comentaba Yo nunca Había hecho Y lo dije al aire También Nunca había hecho Un programa de radio En esas fechas O sea que si Te puedes haber excusado Yo estaba trabajando En algunas Otras emisoras Pero mis horarios Eran en la mañana O sea yo hacía Programas en vivo En la mañana El del 24 O a veces el 25 31 habitualmente No porque los últimos años He hecho radio De música Romántica Entonces en la noche Como que no operaba El tema de hacer algo romántico Y ponía algo más ligero Pero en el RTP Teniendo la posibilidad De estar al aire Se sugerió la idea De tenerme en vivo Y para mí fue Primero como te digo Una gran sorpresa Se convirtió En una gran responsabilidad Que se combinó Con el placer De hacer radio Es un reto Es un reto Eso no tiene precio Por eso digo Yo creo que Si te hubieran dicho Oye pero si quieres No te preocupes No puedes ya comenzarlo Con otras horas No Eso no te la pierdes Indudablemente No Era un placer Aparte que hacer una Una jornada Tan bonita De noche buena O de navidad 31 Y uno inclusive Los cuatro días Estuve en vivo Es un placer Porque Es el manjar Más lindo Para cualquier comunicador El tener Primero La posibilidad De abrir micrófono En RPP Que se sabe Es la emisora Más importante De Perú Y una de las Más representativas De Latinoamérica En información Estás ahí en el máster Claro En la BBC De Perú Exactamente Entonces que te den La responsabilidad Que te den el encargo Es un honor Y hay que tomarlo Como tal Ana Rosa está contigo Adelante ¿Qué tal Héctor Felipe? Mucho gusto En tenerte aquí En Extremos Hola a las botas Sí Justamente Imagino también Que esas dos fechas Que has tenido Programa al aire Debes saber Además De ya haberte preparado Mentalmente Para asumirlo Debe haber sido distinto Definitivamente Ya en el momento De realizarlo Porque el público También a veces Varía ¿No? Es un público Que precisamente Está ahí En esas fechas En esas horas A veces A veces Con circunstancias Mucho más profundas Mucho humildes De problemas Por los cuales Pasamos cada persona Y que de pronto Se sientan A tener la compañía De la radio Significa mucho Para algunas personas Que haya alguien Ahí que Esté presente Que esté Escuchando Que te esté hablando Y aún más El 31 Que fue Una fecha Bastante Sorpresiva Para todos Los peruanos ¿No? Con las cosas Que se suscitaron Sí, en realidad Sí ¿Qué es lo que sentiste? Con el tema Con el tema ¿Perdón? Sí, continúa Continúa Te decía Que sí Lo del 31 Fue especial Fue diferente Teníamos una idea De hacer un programa Lleno de diversión Y anécdotas Y comentarios Positivos Alegres En fin Por esa línea Pero La coyuntura política Casi nos Echa a perder La fiesta En todo caso Yo lo dije al aire Ese día En un acontecimiento Ligado a la política En este caso A lo que ya se sabe Que es coyuntural No va a pincharme el globo Lo dije al aire Esto es importante Para el Perú Pero lo más importante Es nuestra posición Sobre la alegría Que es cerrar un año Y abrir otro La emoción Que uno le debe Poner a las cosas Para que todo salga bien Y concentrarnos en ello Y que esto no distraiga Nuestra atención Yo respeto mucho El hecho de que Mucha gente En vez de De celebrar Se fuera A manifestar Su Su contrariedad Y su oposición A las situaciones Que se Que se estaban Dando A entender Pero Sobre todo El hecho de De dirigirme A quienes Si se habían Preparado Para ello Porque El programa Tiene una audiencia Captiva Desde el 2 de octubre Del 2017 Y que hace Que la gente Lo respede Se había Anunciado En promoción El programa Lo que se quería Entonces yo tenía Que enfocarme En ello Por supuesto Que tocamos El tema político Inclusive Había redacción A esa hora Trabajando Con nosotros En cabina Pero luego Lo fuimos dirigiendo Lo que queríamos Que era Darle A quienes A esa hora Como nosotros Estábamos Laborando La gente Que estaba Sola Por diferentes Circunstancias Y que tienen En la radio Y en Dios Una compañía Idónica Darles a ellos Lo que realmente Esperaban Que era entretenimiento Que era Prepararlos Y programarlos Para un nuevo año Y que todo Sea entusiasmo Alrededor de Lo que es La bienvenida A estos 12 meses Que espero Para todos Los que estuvieron ahí Y los que están Escuchando esta entrevista Y quienes lleguen A nosotros Sea de éxito De felicidad Y sobre todo De unión Entre las personas Que aman Es ahí donde Te han ido Que aplicar Precisamente La neurolingüística Para tratar De manejar Sí, claro Claro Por supuesto Manejarlo yo Inclusive Para mí Porque Yo tengo Cuatro hijos Dos que son mayores Que tienen Sus actividades Con las cuales Ya es mucho Más fácil Decidir cosas Pero mis hijos Pequeñitos Tenían la ilusión De la Navidad Y aprovechando Que aún están En la primera infancia Ellos se acuestan Tempranito Pero acá El que sentía La ausencia Era yo Porque a mí A mí me hubiera Encantado Recibir las doce De la noche De la Navidad Con ellos Y pasar El treinta y uno De diciembre Del dos mil dieciocho Al uno De enero Del dos mil diecinueve Abrazándolos también Y con mi esposa Por supuesto Que es Es una persona Que me motiva Y que me llena De fuerza Pero ella lo entendió Entendió que así Era lo que yo realizo Lo hablamos Lo conversamos Estuve de acuerdo Y se manejó Pero te lo digo O sea Prepararse para Para esa parte O sea Sacando el tema De la emoción La responsabilidad Y el hecho Del honor De estar en una emisora Tan importante En dos fechas Tan grandes Y llenas de emotividad Pero también Por otro lado La parte personal Que es lo que yo tenía Que enfrentar Entonces Hacer una cohesión Entre estos sentimientos Justo a las doce De la noche En plena Navidad Y a las doce De la noche Cerrando un año Si demandan Una concentración Muy especial Jorge Carvajal Está con nosotros Adelante Jorge Esto Un gusto Te quería Hacer una Una gran consulta También ¿Cómo así Pasas De conductor De radio Bueno Ya comunicador Ya eres ¿No? De bajo todo Pero ¿Cómo así De comunicador De radio En televisión ¿Cómo ¿Cómo se te mete Digamos Ese Ese Bichito De la publicidad También ¿No? Perdón Te escuché Bajo ¿Cómo paso De la radio A la televisión? No 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 A la publicidad ¿Cómo llegó? ¿Cómo te nació También? Ah ¿El tema de la publicidad? Ah ¿Te cuento? Cuando yo empiezo A trabajar Haciendo mis pinitos En radio Miraflores La opción O sea El director De la radio Me dice Héctor Estos son Tus primeros pasos En radio Los pinitos Por los cuales Pasamos todos Y recalco La palabra pinitos Porque mucha gente Dice pininos No es pininos Sino pinitos Entonces Estos pinitos Que yo hacía En radio Que eran mis primeros pasos Los vas a desarrollar Mirando hacia dos caminos Me dijo Tú puedes convertirte En un extraordinario locutor Porque Tienes pasta Me dijo Tenía yo 15 años Estaba saliendo del colegio Me dijo Tienes pasta Tienes madera Para ser un gran locutor Pero Para ser un gran locutor Y para tener Para ser un locutor conocido Tienes que caminar muchísimo Y para encontrar El reconocimiento Tienes que mantenerte Por muchos años Y hacer las cosas Siempre bien Entonces El camino es complicado No todos llegan Me dijo No todos van a llegar No todos tienen la posibilidad A pesar de tener Las características y cualidades Pero hay otro camino Me dijo El otro camino Es la publicidad Donde tú puedes aprender A comercializar Programas de radio Y luego Llevarlos también A la televisión Si es posible Explorar televisión En tema comercial Y esta persona No se equivocó Porque yo caminé En paralelo Con mi carrera De locutor Y de comunicador Y caminé también En paralelo Con la carrera De ventas de publicidad Venta de espacios radiales Resulta de que yo Entro a la universidad Estudio Me especializo en radio A una especialización En televisión Y también A una especialización En marketing Donde desarrollo yo Como gerente Comercial De una emisora Si Hola Si si Se perdía la señal Pero hemos vuelto A escuchar adelante Hasta donde me escuchaste No Hasta donde me escuchaste Que era gerente Comercial de una emisora Ya Entonces paso Repito De ejecutivo de ventas A Jefe de ventas Y luego Gerente comercial De una radioemisora Al ser gerente comercial Entiendo Que eso también Puede ser Una alternativa Y luego Cuando estudio yo Administración Entro al mundo Empresarial Primero con un restaurante Y luego con una empresa De eventos Un restaurante Que al final Si yo tengo un restaurante Que luego ya lo dejé Por un tema de tiempo Y este restaurante Y ahora tiene una sede En Miami Si Inclusive tiene una sede En la ciudad de Miami Ya Y fue muy bien Entonces paso yo a esto Luego dejo el restaurante Y me meto A Más en el tema De la De la De la producción de eventos Y el tema corporativo Para luego pasar A explorar Otras cosas En el tema de administración Y de negocios Ahora yo mantengo Un holding Que es una especie De paraguas Empresarial Donde manejo Varias empresas Una de ellas Es una plantación De limones En Piura Lugar en el cual Estoy ahora Dictando conferencias Y también He ido a mirar esto Que es una de mis pasiones Y un negocio familiar Soy director De una empresa De recuperación De cuentas Que es JZG Y otra que es ESL Que recupera cuentas De cobranzas De bancos Y de cajas Soy director También Comercial En Fila Que es una empresa Brasilera Nosotros tenemos La representación En Perú Con Fila Underwear Donde yo soy Director Comercial Y manejo Un centro De reprogramación Mental Donde manejo El tema De PNL Donde se lleva Todos estos temas De reprogramación De personas De consultoría A empresas Y consultoría También A personalidades Por ejemplo A empresarios Y alcaldes Acabo de estar ahora Justo Luego de la De la entrevista Con usted Voy a reencontrarme Con un alcalde De nombre Power Saldaña Que ustedes lo pueden Registrar En el Google Que está en tercer lugar De las encuestas Cuando toma mis servicios Para postular A la alcaldía De Suyana Y en Más o menos Seis meses Fuimos Al segundo lugar Y luego Llegando Al final De las elecciones Él ganó Las elecciones Manejando PNL Con él Y con las personas Que lo asesoraban En imagen En gestión pública En media training Que es lo que manejo También Y para que Él pueda A través de las técnicas De PNL Encontrar una Perfecta comunicación Con la gente Manejo también La dirección De una ONG Que tiene Una colaboración Directa con Italia Tengo el programa De radio Y cuando Y cuando se puede O se da la ocasión Viajo mucho Como ahora A dictar conferencias De reprogramación mental En Perú Y fuera de Perú O sea Mis actividades Son muy cargadas Pero están ligadas Unas a otras Pero sobre todo Marcadas Por un orden De una organización Que me permite Hacer todo Pero no estar en todas O sea Esto quiero Enviarlo con un mensaje A quienes están Escuchando Esta entrevista El secreto No es estar en todo Sino hacer muchas cosas En las cuales Tú puedes delegar Y participar O aparecer Cuando sea necesario Un operador Y eso también Y eso también me permite Claro Y eso me permite También Hacer el programa De noche El programa En RPP Que para mí Es un placer El hecho de tener Un programa A esa hora Donde la gente Realmente te escucha Donde la radio Se convierte En la primera Atención El que está En ese momento Conduciendo Un automóvil El que está De guardia En un hospital El policía Que está rondando La calle El panadero Que está amasando La harina Para hacer el pan Entonces son Muchas alternativas De posibles Ollentes Y posibles Situaciones Que uno puede Explorar A esa hora De la noche Es un poco El resumen De lo que Yo hago Y las actividades Que me llenan Del alma ¿Y en qué momento Cambia Explota Héctor Felipe Pasa de ser Un muchacho Que le gustaba Le gusta la radio Las comunicaciones Como hay muchos Para convertirse En esto En una especie De mega operador Una especie De pulpo Y además Te ha faltado Todavía Que además De todo eso Le dedicas Tiempo a tu familia Plus No te digo Lo primero Que hago yo Es dedicarle Tiempo a mi familia Esa es la primera Actividad que yo realizo O sea el resto Lo que sucede Es como cuando Uno quiere ahorrar Normalmente Y esto también Es una técnica Que yo manejo Y la comparto contigo Y con la gente Que nos escucha Para que quede algo Porque yo siempre digo El comunicador La persona que abre Un micrófono O quien tiene la posibilidad De dirigirse al público Tiene que dejar algo Y esto Se lo dejo a ustedes También como técnica Cada vez que abran Un micrófono Dejen algo Yo les dejo Una cosita más Cuando la gente Quiere ahorrar Normalmente Recibe su sueldo Gasta Reparte No dice Esto es para esto Para lo otro Esto es para mi diversión Para la ropa Para la luz El agua Y si les queda algo Ahorran Lo que sucede Es que eso es lo que Hacemos todos Y lamentablemente Mucha gente vive Con el dinero justo Y difícilmente Puede ahorrar Lo que se hace Técnicamente Para ahorrar Siempre Es cuando recibas Tu sueldo Sacas un poco De dinero Lo ahorras Y vives Con lo que te queda O aprendes a vivir Con lo que te queda Haciéndolo al revés Va a funcionar Entonces Cuando yo hablo En mis conferencias Y les explico Todo lo que yo hago No falta O sea Siempre existe una persona Que levanta la mano Y me dice ¿Y tu familia? Es que la familia es primero Tú me estás hablando De las actividades laborales Mis actividades personales Son primero ¿Qué quiere decir? Que yo lo que hago Por ejemplo Es acostarme A la una y media de la mañana Porque estoy muy cerca De la rabia en mi casa Entonces a la una y media Estoy durmiendo Y tengo la particularidad De que pongo la cabeza En la almohada Y duermo Me levanto al día siguiente A alrededor de las siete de la mañana Eso quiere decir Que duermo Aproximadamente Cinco horas y media Seis horas Que no es suficiente Lo que pasa es que Yo regreso De mis actividades En las que estoy en mi oficina O asesorando a alguna empresa O en la dirección de alguna otra A las cinco o seis De la tarde Estoy en mi casa Y hago una siesta Entre las siete de la noche Y nueve Religiosamente Que completan Mis ocho horas de descanso Luego me voy a la radio Y regreso Y la rutina es igual Pero Con la salvedad De que yo Trabajo Intensamente Solo cuatro días A la semana Yo los lunes No hago absolutamente Nada Fuera de radio O sea Los lunes no voy a mi oficina El lunes no estoy en ninguna empresa El lunes no he dicto ninguna conferencia No doy terapias Estoy Todo el día En casa Con mis hijos Entonces trabajo Solo de martes A viernes En mis actividades Normales Y los sábados y domingos Cuando tengo un viaje A una conferencia Ya es una adicional Pero en que momento Que momento cambia Héctor Felipe Cambia ¿Esto? ¿Engresa todo esto? A todo este A este conglomerado Cuando empiezo Cuando empiezo a A explorar la PNL Que es aproximadamente Así de diez años Nueve diez años En ese momento Comienzo a entender Que uno puede hacer más cosas Con el menor esfuerzo Al final es lo que uno quiere Es como cuando tú te compras Una lotería Y tú quieres ganar dinero Y con el esfuerzo De solo Tincarle un número ¿No? Por eso es que las loterías Tienen tanto éxito Pero lamentablemente Uno en un millón Se la gana El tema acá es diferente Que si todos hiciéramos O programáramos O podamos manejar disciplina En nuestra vida Podríamos tener La posibilidad De como yo en este momento Disfrutar de una vida bonita Y trabajar solo cuatro días A la semana Excelente Carolina adelante ¿Cómo estás Héctor Felipe? Mencionando el tema Del PNL Y de la neurolingüística ¿Cómo lo aplicarías En la radio hoy día? En la radio joven En la radio joven De la misma manera El éxito de las personas Por ejemplo En los jóvenes Es que hasta cierta edad Se dejan llevar Por lo que hacen sus anudos O por lo que le dicen los papás Por ejemplo Si hablamos de De enfocarse Hacia la carrera Que vas a estudiar Hay una gran equivocación Cuando por ejemplo Los chicos Eligen una carrera Porque impulsado Por los padres O por las estadísticas Escogen la carrera En la cual Vas a ganar más dinero La carrera de moda O la carrera Que tiene más Posibilidad De encontrar Chamba Entonces van sesgando Su vida Hacia una carrera Que de repente No les gusta Al final Siguen la carrera O la dejan A mitad de camino Y encuentran Lo que si es su pasión O su vocación O termina la carrera Y chambean en algo Que no les gusta Al final Terminan frustrándose ¿Qué es lo que sucede? Que han hecho las cosas Al revés nuevamente El papá Está pensando en el dinero Para elegir la carrera Eligir la universidad Y que el chico Se desarrolle En esa actividad Lo que debe hacer El papá Por supuesto Conversando con su hijo Es preguntarle ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu vocación? Cuando haces algo Estudias un curso ¿Te emocionas? ¿Te gusta repasarlo? ¿Se te hace fácil Como un cuentito? Sí papá Esto me gusta O alguna actividad Que podría ser también Artística ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta tocar guitarra? ¿Te gusta bailar? Que puede ser Una segunda opción Pero en el tema de carreras Debes preguntarle A ti hijo ¿Qué le gusta? ¿Qué te apasiona? Para que cuando lo estudies Seas feliz estudiándolo Cuando des los exámenes Seas feliz En los exámenes Y tus resultados Que van a ser positivos Te hagas feliz Sales de la universidad Llegas a una chamba Entras a chambear Eres feliz chambeando Y si eres bueno Vas a tener éxito Y luego del éxito Y tu reconocimiento Vas a empezar a ganar dinero La trilogía es Ser feliz Siendo feliz en algo Podrías tener éxito O se desprende en el éxito Si es que realmente Eres feliz con lo que haces Y del éxito Se desprende automáticamente La remuneración Que es el dinero Es la trilogía Felicidad Éxito Dinero No al revés Entonces Si tú lo haces De esa manera Podrás entender Que hay mucha gente Que ahora tiene Mucho éxito en algo Que tiene dinero Pero sobre todo Es feliz Porque está haciendo Lo que le gusta Un empresario exitoso Es feliz con lo que hace Por eso tiene éxito Y por eso gana dinero Pero primero Ser feliz con lo que uno hace Consejo Para los chicos Que están terminando La secundaria Y están pensando Qué hacer Eso se aplica A través de la programación De la lingüística En terapias A los chicos En el tema De orientación vocacional El gran Héctor Felipe Ha estado con nosotros Aquí en Solo Frecuencia Primera Realmente un honor De tenerte De haberte conocido En una parte del camino De acá De Solo Frecuencia Primera Allá por 1990 Y de alguna manera Reencontrarnos Hoy En el 2019 En estos inicios Del 2019 Y que nos hayas comentado No solamente tus grandes éxitos Sino parte de tu Gran conocimiento Que por supuesto Es muy útil Para quienes queremos Hacer empresa Y queremos hacer Comunicación Diferente Estoy convencido Que gran parte De tu conocimiento Y tu expertise Es el que Gran parte de la población También necesita Hoy en día Hay tanta necesidad De no solamente De liderazgo Sino de poder hacer Empresa A uno mismo Y de esa manera Poder cosechar El éxito Tan necesario En la sociedad De hoy Así es mi querido Eso es verdad Y sobre todo Les dejo Algo más Antes de terminar Agradeciendo Primeramente El hecho De que ustedes Han tomado en cuenta Esta entrevista Conmigo Le agradezco A todo tu equipo Escuché más voces De la que esperaba Saludos para Para Carolina Para él Y para ti Y para todos Los que han participado Espero no olvidarme De nadie De Jorge Pero les digo De Jorge Un abrazo para Jorge También Les digo de todo corazón Que para mí Ha sido un honor Comentarles a ustedes Esto Y solo Dejarles El hecho De que entiendan De que Nosotros Podemos ser felices Nosotros Podemos hacer las cosas Mientras querramos Y sobre todo Es la actitud Esto por favor Que se quede grabado En la mente De ustedes Y la gente Que está Escuchando este espacio La actitud Está comprobado Científicamente Y esto es Esto es Harvard Que la fórmula Del éxito Esto es un estudio Realizado en Harvard Que es la Universidad De los Cerebros De los Estados Unidos Que la fórmula Del éxito es 11% Conocimiento El otro 11% Que llega a ser Un 22% Es la habilidad O la experiencia Ahí tienes el 22% Del éxito Y el restante 78% Del éxito Es actitud Por eso Se explica Que hay gente En el mundo Que estudió muy poco Y con gran actitud Crecieron Son exitosos Y también Que hay personas Que estudiaron Absolutamente todo La carrera El máster El diplomado La maestría En fin Y no pudieron ser exitosos Por falta de actitud La actitud Es tremendamente importante Y si a la actitud Le pones una dosis De optimismo Es una bomba De tiempo Si las personas Pudieran manejar Actitud Si desde pequeños Los niños Pudiéramos recibir De nuestros padres Modelos de conducta Palabras Importantes Y agradecidas Asertividad En vez de críticas Que estén más atentos A nuestras cosas positivas Y no siempre estar atentos A lo que hacemos mal Y sobre todo Amor Amor de padres Eso fomenta en los hijos Primero Lo que es Seguridad Personalidad Y sobre todo Actitud Una persona con actitud Puede lograr conquistar El mundo Pero sobre todo Si le pone Una cuota De optimismo De esto Pueden ustedes Enterarse Si me lo permites Me gustaría Que ingresen Porque yo sé Que el tiempo es corto Me encantaría Explicar muchas más cosas Pero esto Están los videos Que yo tengo volgados En mi Facebook Que es Hector Felipe Comunicador Motivacional Lo ponen En el Google Hector Felipe Comunicador Motivacional O simplemente ponen Comunicador Motivacional Y automáticamente Van a salir Todos los registros Que tengo yo De videos De charlas Y de conferencias Sobre todo En Facebook Donde hay videos Exclusivamente Que explican Las cosas Que yo les estoy comentando En esta entrevista Hector Felipe Comunicador Motivacional Encantado de recibir Comentarios de los oyentes Claro Y tienes un Facebook Y tienes también Este Un website Creo que es Hector Felipe Compe ¿Verdad? Si Pero sobre todo En el Facebook Sobre todo ahí Ahí está toda la información Están los números de contacto Pero sobre todo Me encantaría Que exploren Todo el contenido Que tiene que ver Con PNL Y algunas Personas Que con testimonios Entre ellas Por ejemplo Eva y John Regina Alcoder Y algunos otros más Y gente Que es Particular Que también ha recibido Terapias mías Por ejemplo Hay un testimonio De una De una paciente Que Intentó salir embarazada Durante 5 años Que hizo una Un tratamiento De fertilidad Y no logró salir embarazada Llegó A la terapia Y en la quinta sesión Ya estaba encinta Para Alegría de su esposo Y ella Lo que pasaba Era que Ella no entendía Y quizás las personas Que le hicieron El tratamiento No entendían Que la mente Es lo más importante Entonces Si tú Reprogramas tu mente Si tú te enfocas En algo que realmente quieres Las cosas van a suceder Porque uno es lo que piensa Uno es lo que hace Muchas gracias Excelente Héctor Un aplauso Un aplauso Un aplauso De verdad Muy orgulloso De tenerte aquí En la radio En Sol Frecuencia Primera Tu casa Y creo que no va a ser No estoy convencido Que no va a ser La primera Ni la última Que estés con nosotros Hasta muy pronto Héctor Felipe Gracias Un abrazo para todos Gracias Héctor Felipe Ha estado con nosotros Aquí en Extremos Y en Sol Frecuencia Primera Si Jorge Adelante Y no Hasta luego Le decía Bueno ¿Qué te pareció? Interesante Interesante Algo que me llama Bastante la atención Es lo de La programación Neurolingüística A mi si me sorprendió Me ha dado mucho más De lo que he pensado Me llamó la atención Porque justo también Hace poco He estado leyendo Un libro Que es De neuromarketing Justamente habla También de neuroventas Y habla más o menos Un poco De lo que menciona Héctor Felipe Que es la reprogramación De la persona Bien Si el neuromarketing No va a la reprogramación Si va al hecho De vender Objetos O servicios Ya sea Por necesidades propias De la persona Pero juegan justamente Con el valor interno De un individuo Me parece interesante En realidad Ese tema Ese punto Si Y sobre todo Muy importante Que un comunicador Tenga Esos conocimientos Esa formación Para poder transmitirle Y que precisamente Héctor Felipe Que está En vigencia Porque tiene la posibilidad Como conversábamos Todavía no se le caducía Claro Como conversábamos Hace un rato De tantos Personajes Comunicadores Realmente De calidad Que no están En esos momentos Al aire O en televisión O en radio Afortunadamente Tenemos En este caso Pues a un comunicador Con esos conocimientos Que es importante Que sean Quienes están Frente a un micrófono La responsabilidad De poder Asumir eso Como él mismo Lo dijo De estar Frente a un micrófono Y dirigirte A un público Que debería Pues constantemente Recibir este tipo De información A través De los programas Que sean A través de un programa De entretenimiento Como fuera Puedes llegar Puedes llegar A transmitir Ese tipo De cosas De mensajes Que son muy importantes Y que tanta falta Le hacen en esos momentos A nuestra población A nuestra sociedad No sé si se lo había dicho Alguna vez acá Pero una vez Conversando justamente Con un amigo Bueno la que siempre sale Cuando a veces Estás con bastante gente De todas las carreras Para cada uno Su carrera es la mejor El ingeniero Que sin la ingeniería No existe tal cosa Que el profesor Si en eso No existe tal cosa Yo creo que la comunicación Es la carrera más importante En verdad también Dependiendo un poco Justo llegar a esa conclusión Conversando con un amigo Porque él decía Lo hubiera dicho A mi madre Que para descanse Hasta cuando murió Dijo que Eso era lo peor Que puede haber Le dijo también A mi tu brino En fin En parques Claro Justo lo que conversábamos Era esto O sea Que sucede Si un médico Se equivoca O sea Morirá una persona De repente Enfermará unas 3 4 Si un arquitecto Se equivoca Lo mucho Se viene abajo Del edificio Pero los comunicadores Hablando de comunicador De todo aquel Que transmite información Incluso los publicistas Marqueteros Los mismos comunicadores Artistas A pintores Todos Los que comunicamos Principalmente A ser la persona Claro Podemos matar Una sociedad entera Y es como lo que pasó En los 90 Creo que es un Es un tema De que el comunicador Debe tratar En el mayor porcentaje El no equivocarse El conocer Lo necesario Para poder No asesinar Una sociedad No castrar Tampoco A una población En este caso Regresamos En Extremos Y es Gracias.